Buenos días, buenas tardes y buenas noches Yo soy Dracon y vamos a continuar Y nos quedamos en el día 30 Anoche 29 Y vamos a ir a la iglesia A agandallarnos a estos tipos Que me dispararon la última vez Estoy desangrado, ahí se pueden ver Claro no Sube, corre Y me los vi ajusteciando uno por uno Estoy seguro, no estoy seguro, lo voy a hacer Es mi intención hacerlo Quisieron pasar de listos Llegué en buena onda En buena línea Y sé que me estoy arriesgando Para balear, ¿no? Me imagino que estoy en la casa A ver si me balean Ya lo vi Cómo podríamos hacer para atraer a ese hombre Atraerlo Ah, miren Vamos a ver Bueno Vamos a pasar Aquí Bien, bien No sé si ese fue Nos estamos arriesgando bastante Vamos a subirnos Vamos a asomarnos Aquí Vamos a ir a nadie Vamos a abrir la puerta Vamos a escondernos Pero primero Salvamos la puerta Ahora vamos para acá Vamos a ver Quién está aquí Hay un hombre arriba Está este tipo ¿Puedo bajarme? Ya avanzó Ahí viene alguien Vamos a ver Vamos a ver Si es que viene para acá Déjame esconder Por si las moscas Se bajó el individuo De arriba Ya también ya caminó Está bajando Se quedó ahí Diablos Me la están complicando Se me está acabando el tiempo Creo que no hay manera De subir arriba Muévete 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 No, me voy a dejar Nacerlaza ¿Por qué me voy? Por falta de tiempo Yo voy a amanecer Y no me puedo quedar aquí Me llaman pocas cosas Pero espero ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar? No se puede aprovechar Como yo me voy a dejar Me los tengo que hinchar No sé como nada Pero me los tengo que matar No alcancé a agarrar muchas cosas Pero Hay Hay que jugarle con prudencia Jóvenes Día 30 Espero que no nos hayan Asaltado Esta mujer ya regresó Deprimida Ahora necesitamos otras vendas Para esta mujer En fin Se nos está complicando el juego No podemos avanzar mucho Jóvenes Por más que queramos Por las situaciones Que estamos presenciando Sobre Técnicamente Los lugares que estamos yendo He estado a punto de morir Este Marcos Que se me hace un buen jugador Un buen personaje Para poder Subsistir al final Y quiero llevarme uno de los pioneros Del juego Hasta el final En este caso es Data Y bueno pues Si no me pongo las pilas con ella Puedo fracasar en mi misión Y es lo que no quiero Entonces Especialmente por eso Estoy tratando de De llevar las cosas tranquilas Con calma Y con un poco de paciencia No me preocupa Porque tenemos comida Tenemos un poquito De mayor seguridad Lo único que nos está afectando Ahorita es El clima El tiempo Es lo que nos está llevando A ciertas circunstancias Que podrían perjudicarnos En la trama del juego Este Bueno ya parece que Terminaron de hablar Y bueno Herida leve Si está leve Heridamente herida leve A ver Papu Pon Pon dos Y bueno Ve por comida Ella está triste Herida leve Con hambre Voy a comerte Una carne de estas Tú pon más trampas Pon esa Pues sí Ya que la trajiste Y que esta Trampa No es de gran ayuda Y cierro la puerta Bien No, no tengo No tengo nada Sé que nada más Me voy a ir a hacer Wey Wey Mejora de Sí Sabía que no tengo nada Triste Triste y herida leve Cansado Cansado Pues sí Voy a descansar No tenemos mucho que hacer Pues bueno Vamos a acabar el día Porque Sinceramente no hay mucho que hacer Yo insisto en que me tengo que agribillar a esos tipos de la iglesia Insisto Insisto, insisto, insisto Quizás me maten Pero Pues ya si me maten Será por su culpa Ah Yo insisto que me los tengo que linchar Ah Tengo que preparar una sierra Pero ya no tengo armas Tampoco A lo mejor me estoy aferrando en hacer algo Que no debería Déjenme intentarlo por última ocasión Y pues bueno Si no Pues ya nos vemos en la penosa necesidad de A ver si se baja Si vas a morir Vamos a ver si se para por ahí Miren, no me he dado cuenta que vi otro Hoyo subterreno aquí Pues vamos a excavar en lo que vienen Podríamos encontrar algo más Interesante en lo que es Cava Lo único que espero es que no venga nadie Porque si viene alguien Vamos a estar en muy graves y serios problemas Hasta ahorita todo bien Apúrales Todos muchos En excavar Un besito Apúrales Y me está dando miedo Ya no Y ya no No Acabas Echale ganas Y te voy a volver a excavar Y antes No sé por qué estoy a excavar pero tenemos que intentarlo bueno, acabamos esta noche y nos vemos hasta la próxima porque este hombre se tarda mucho en excavar y me da miedo que vaya a venir a alguien no sé dónde lleva esta puerta se ve misteriosa, se ve extraña entonces no salga un monstruo que en teoría no debía de salir nada, no, pues es un juego de guerra debía de ser todo dedicado a la guerra por ahí, a la supervivencia ya casi acabas ya casi acabas ya acabaste a ver qué hay ahí genial esto es bueno gosh, ni tan bueno cierro la puerta porque déjame de que vaya a venir alguien espero que tengamos mucha mayor suerte no es lo que esperaba pero de algo a nada pero vamos a excavar y qué vamos a encontrar nada, supongo que nada de todas maneras necesito la sierra para poder pasar ahora con cuidado no voy a venir alguien me voy a ver no se ve nadie no se ve nadie pues yo creo que hasta ahí porque no van a dejar de hacer la gran cosa y pues bueno chavos yo creo que aquí le paramos e insisto voy a venir a liquidarlos es la segunda es la tercera vuelta que voy a regresar pero es que me los voy a linchar me los voy a linchar se los prometo pues bueno yo soy Dracon espero que estén disfrutando de este gameplay al menos estén tensos igual que yo y pues ya llegamos al día 31 déjenme pegar mi coraje para variar ahora pasó algo malo se murió Estleta algo pasó por congelación ay no seas cabrón y eso que tengo la chimenea prendida o sea como o sea que tengo que más que tengo que hacer para que no se congelen no va a querer ni comer pues ni modo nos vemos buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy Dracon ¡Gracias! ¡Gracias!